¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Amigos, recuerden www.pensarpoker.com, la página del Profelit, para poder encontrar videos, artículos y obviamente la biblioteca de Pensar Póker, con esta última colección avanzada, que ya tenemos los stacks y el bankroll, y dentro de muy poquito vamos a estar hablando sobre la lectura de manos. Y los dos primeros libros de la biblioteca. Ah, oficial sería, ¿no? La traducción oficial. La traducción es porque están en imprenta, 10 días están en la calle, el Super System de Doyle Brunson, la Biblia del Póker, y el libro de Negrano, El Poder de la Estradicia. Esos se van a incorporar a la... Sí, sí, ya están en imprenta, salen 10 días, tienen que estar. Y el de Brunson ya se puede comprar por e-book, ya está subido. Bien. Y el de Negrano, me imagino que la próxima semana. Y después, dentro de 10 días, ya sale la versión de papel. Y en 15 días está la versión de papel. Que, obviamente, como sabemos, lo pueden conseguir en todas las librerías del país, y si no, a través de pensarpoker.com, hay una parte donde pueden pedir solicitar los libros y el Profelit se los lleva a su casa. En su casa. Y si es por e-book, se los lleva solo y es más barato. Claro, exactamente. Llega a través de los cables de internet. Bueno, vamos a hacer, amigos, en el día de hoy, el Pasando Revistas, Tels de Tiempo. Lo hemos extraído de CarPlayer LA. Le mandamos saludos a la gente de CarPlayer. Y estaba escrito por John Borehouse. No me acordé. No me acordé. Existen, profe, los Tels. ¿Usted cree en los Tels tanto en vivo como en internet? En este caso, vamos a hablar sobre los Tels de internet, pero los Tels en vivo. Bueno, los Tels en vivo, sin duda, existen. De eso creo que nadie tiene duda. Y de los Tels por internet podemos tener opiniones diferentes. Y seguramente ahora, cuando veamos esto, podremos ver cuál es la opinión de Borehouse y la podemos comentar. Respecto de los Tels en vivo, sí. Creo que ahí no hay ningún tipo de duda que existen. Y yo diría que existen tanto los Tels reales como los vigidos. Eso iba a decir, debe existir también como está el metajuego donde uno hace... Está también el metatel, inventemos una palabra, ¿no? Pero hago cierto gesto, cierta acción. Tal cual, tal cual. Además es muy habitual. Alguien que empieza a mirar así para que parezca algo. O el tipo que hace que tiembla, o el que mueve mucho las manos, etc. Harrington, por allí, dice que uno de los elementos que más demuestra, desde el punto de vista de Tels, no es tanto los gestos de la cara, sino los de la mano. Y además, usted sabe que de esto hay estudios. Sí, claro, exacto. Pero estudios... Es decir, primero hay un libro que yo lo tengo en los libros que compré los derechos, que lo vamos a traducir, que es el Mike Carrows manual de Tels o Poker Tels, que es un clásico, es un libraco de 400 y pico de páginas, donde examina uno por uno o la gran mayoría de los Tels y lo que supuestamente demuestra. Y además, creo que la mayoría conoce, pero para los televidentes que no lo conocen, hay un estudioso que escribió dos libros, que es Joe Navarro. Joe Navarro es un ex-detective de la CIA, que se pasó 30 años en interrogatorios nada más. Aparentemente es un hombre... Detrás del espejo, ¿no? Detrás del vidrio espejo. No, no, delante. Ah, delante del vidrio. Ah, bien, ok. Delante del vidrio. Es decir, un detective que era experto en hacer las entrevistas de trabajo y dicen, los que saben, que estuvo tanto tiempo exclusivamente en esa función porque con la reacción que tenían los que declaraban, él estaba seguro si estaban diciendo la verdad o no. Y entonces lo llevaba de tal manera. Este, de, 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 arrinconarlo. Claro. Para, este, este hombre dejó la CIA y, perdón, no la CIA, el FBI. El FBI. El FBI. Este, dejó el FBI y se retiró y se dedicó al póker. Pero no va a jugar al póker. Se dedicó a aplicar sus conocimientos en el póker. Escribió dos libros y tiene una escuela. Una escuela para leer tells y es profesor de AWSOP de la World Service of Poker que tiene también cursos, conferencias, etcétera, es profesor habitual ahí especializado en tells. Es más, hay un libro chiquitito, muy chiquito, debe tener, no sé, un libro de bolsillo, típico de bolsillo, se llama los 200 tells más comunes. Así que, que los tells en vivo demuestran un estado de situación, no tenga duda. Algunos son fijidos, pero hay algunos que no se pueden fijar. Claro, que salen de lo más... ¿Usted puede transpirar voluntariamente? No. Es difícil, por lo menos yo creo que no se puede. Es decir, en el teatro los actores pueden seguramente llorar. Llorar, pero transpirar... Traspirar me parece difícil. Que la cara se le ponga roja, se ruborice, y no es algo que se aprete algo. Claro, pero no, no, sí, sí, se auto... No es tan mal, no es tan mal. No, exacto. Es decir, hay algunos tells que denotan claramente una situación emocional determinada. Y hay que darle bolilla a eso, especialmente, porque uno sabe que no son fijidos. Claro. De ahí sale también la famosa postura de Phil Hellman. ¿No? De la mano, sí, que es donde es un... Claro, es el patrón donde supuestamente uno no emite o no deja ver ningún tipo de... Y de ahí también que el póker se juegue con capucha, con anteojos negros, porque los ojos son el espejo del alma. Exacto. Así que, ¿y cómo manejan los ojos? La mirada. Pero, obviamente, para esto también alguien se ha puesto a escribir sobre los tells, en este caso, de internet. Porque, obviamente, no estamos acostumbrados, o generalmente, casi nunca, o te diría nunca, estamos acostumbrados a jugar por internet y ver la cara de la otra persona. Pero, hay que ver si existen o no existen tells en internet. Así que, para eso, vamos a la primera placa que ha preparado la producción. Dice, el tell de tiempo es uno de los primeros tells. Dice aquí, primero, presta atención a los jugadores cuyo paso de juego oscilante nos provee de información acerca de su mano o su proceso de razonamiento, o ambos. Segundo, nunca osciles. Siempre tomate la misma cantidad de tiempo para actuar. Perfecto. Bueno, yo comenzaría el comentario de esto diciendo que, efectivamente, remarcando lo que usted dijo recién. Primero, es decir, la mayoría de esto lo sabe, pero para los televidentes que, de repente, no están tan acostumbrados, cuando uno juega por internet, no ve a la otra persona, ve la pantalla, y en la pantalla ve un dibujito, o una foto, un avatar. Algunas veces alguien pone su foto, otras, muchos ponen la foto de una hermosa rubia, porque la mayor parte de los que juegan son hombres, son varones, y entonces lo hacen para llamar la atención, para que uno se desconcentre en alguna medida. O sea, es una técnica. Sí, 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 claro. Y esto es algo que yo critico del Poker Online. Dicho sea de paso, yo creo que el Poker Online uno tendría que jugarlo, o las reglas deberían ser, que uno lo juegue con su nombre y no con un nick. Porque por lo menos uno tiene que saber contar quién está jugando. Usted no sabe si es una persona, si no es una persona, si es una computadora, si es un súper profesional, si es un fish, no sabe nada. Y la verdad que no me parece fair, no me parece leal. Leal me parece que se sepa con quién está jugando. Inclusive hasta por una cuestión de socialización. Socialización, miren. Claro. Nombre verdadero. Y segundo, para mí, debería ser foto verdadera. La foto. La foto. Hay que saber con quién uno está jugando. Usted mismo sabe quién es y le ve la cara. No hace falta a veces mucho tel, con verle la cara a un sujeto. Exacto. Usted se da cuenta si tiene cara de gran jugador o si tiene una cara de fish. Bolero. De fish, está, fish. De fish. A veces ayuda. Es una forma más de tener información. Pero lamentablemente las salas trabajan todas con Avatar y con Nix. A mí me parece mal. Pero bueno, esto quita posibilidades. Entonces no le vemos ni la cara ni sabemos con quién estamos jugando. Desde ese punto de vista, tel, muy poco. Nada. Cero. Los tells que pueden existir, es decir, el lenguaje gestual o el lenguaje no verbal, tiene que ver, como dice este señor, con el tiempo, con el tiempo y con algunas otras cosas que uno puede leer por internet. Pero fundamentalmente el tiempo, es decir, el tiempo que se toma para pensar o el tiempo que se toma para decidir, que finalmente es lo mismo. Usted no sabe si está pensando o si está decidiendo o si está jugando 20 mesas al mismo tiempo. Claro. Entonces, los tells de tiempo existen. El tema es saber decodificarlos. Y es mucho más difícil decodificar los tells de tiempo en la computadora o cuando online que los tells en vivo. Mucho más difícil. Pero por lo menos saber que existen y ver, de repente, aproximarnos un poco más con los que tienen experiencia, a ver qué cuestiones tenemos que tener en cuenta. Bien. Segunda, ¿no? ¿Nos llegamos a la segunda? ¿Vamos al corte? Bueno. Uy, está rápido. Sí, vamos al corte. Bueno, hicimos una introducción. Vamos al corte y así ya volvemos con más pókeres por radio. Tenemos el Pasando Revistas que, bueno, nos ha quedado todavía toda la columna, todo el Pasando Revistas suena análisis para poder terminar en el cuarto y último bloque. Así que no se muevan. Volvemos y ya nos metemos de lleno para poder terminar el análisis de los tells en internet agradeciéndole a la gente de CarPlay. O sea, volvemos. ¡Gracias!